Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos qué número de abajo los divide a estos dos al mismo tiempo. A ver, entre 2, entre 3. Primero, como un truco, siempre que los números terminen en 0 y en 5, de frente empezamos entre 5. Así que, de frente, 65 entre 5 es 13 y 35 entre 5 es 7. Ahora sí, desde el comienzo. ¿Estos dos números se podrán dividir entre 2? No, ¿verdad? ¿Entre 3? Tampoco, tampoco entre 5, entre 7. Él sí, pero él no se puede entre 7, ¿verdad? Él falló. Hasta ahí no más, porque se prueba solo hasta el menor de los que quedaron, o sea, hasta 7. Y como hasta ahí fallaron todos, ahí acaba todo. Respuesta, lo que quedó por acá nada más. 5. 6. 7. 7. 8.